Y lo que sientas, haz lo que piensas. Sabes cómo estamos de dinero. Además, eso de la fianza me parece demasiado. De todas maneras, tenemos que llevar billete. Pues yo no sé qué tal si se ofrece ahí. ¿Cómo qué tal si se ofrece? ¿Y dónde lo vamos a conseguir? ¿De dónde lo vamos a sacar? Ese señor tiene dinero. Y si tuviera problemas, ya hubiera llamado a un abogado. ¿Pues qué? Pero pues yo soy la que quiere solucionar el asunto. Yo lo tengo que sacar. ¿No me entiendes que yo lo quiero sacar? Alonso, necesito que me ayudes. Pero, Lorenza, yo qué vela tengo en el entierro. Ese asunto a mí ni me va ni me viene. Oye, pero pues se ve que tú tienes la nita. Ándale. ¿Yo? No, hombre. Mi mamá, pero yo no tengo. Pues yo no sé, pero tú me tienes que ayudar. Ah, eso sí que no, Lorenza. No seas abusiva, ¿eh? El reporte que voy a entregarle a esa señora del ángel. Y para colmo lo que pasó con Andrés. ¿Y ahora qué hizo? Se peleó con Nicolás. Parece ser que le firmó unos papeles en los que le cedía el teatro. No puede ser. Parece ser que Nicolás se vio muy listo y lo timó. Eso es muy serio. Pues sí. Utilizó todo su dinero en la compra de ese teatro. Si es cierto lo que me dices, Andrés acaba de perderlo todo. Es que Andrés es una nulidad. No sirve para los negocios. Pobre Luciano. Se le está viniendo el mundo encima. Muchas gracias. ¿Se le va de bien? Ay, señor, ya, por fin, ¿verdad? Ya me toca. Ya, ahora sí, ya le toca. A ver, si le buscan. ¿Qué nombre me dijo? Claro. Es Andrés Ubal. Sí, pero no te preocupes. Yo no puedo ir a la chica. Eso es todo, señor. Gracias. Perdóname, Lorenza, pero ya tengo suficientes problemas como para buscarle a otro más. Andrés, yo solo quiero ayudar. Te lo agradezco en el alma, pero tengo que irme. Adiós. Y gracias otra vez. De todas maneras, espero resolver mis problemas sin tener nunca que depender de un hombre. Bueno, digamos que no solamente sería depender, sino también habría amor, Cristina. No, no. Me bastó la experiencia que tuve. Fue la primera vez que entregué mi corazón. Y fue suficiente, no quiero repetirla. ¿Todavía no te has enamorado de Alonso? Es que hay que enamorarse de él. Bueno, es que es casi inevitable. Tú sí estás enamorada de él. Buena pregunta, Cristina. Y no hagas alarde de eso. No es para estar orgullosa ni para andarlo pregonando. Oye, oye, ¿qué es? ¿Son mis amigas o qué? ¿O cómo? ¿Por qué? En lugar de que se alegren de mi buena suerte, ahí tienen que andar ahí. Ah, eso no es buena suerte. ¿Ah, no? No. Ni me vayas a sermonear, fíjate. Porque por lo menos yo no tengo que ir por la vida ahí arrastrando a un niño sin padre. Lo siento mucho, pero... Es mi obligación decirle que su hija no volverá a caminar jamás. Bueno. Vaya. Al fin llegas. Samara, por favor, estoy muy cansado. Hoy ha sido un día muy terrible. No he parado ni un momento. Pero es que yo quiero... No empieces con reclamos, por favor, o no. Pero... Oye, ¿qué tal? Yo tengo ganas de discutir contigo. Tengo cosas importantes que decirte, ¿sabías? Me las imagino, los achaques de tu embarazo, cómo te aburre estar metida en la casa, en nuestro hogar. Bueno, que lo tuyo sí importa y lo mío, ¿no? Tienes algo que decirme que sea más importante que mi papá estuvo en la delegación por golpear a Nicolás Obregón, que le quitó su teatro, que mi hermana Lisbeth está paralítica. Yo... Yo siempre te admiré por el empeño que tenías para conseguir las cosas. Tienes que recuperar esa fuerza, esa voluntad. Ser positiva. No. Fuera esas lagrimas. Ya, ya. Así me gusta verte. ¿Para qué dijo el médico? Ya te dieron de alta, nos vamos a la casa. Qué bueno. Ya me quiero ir. Ya se... Buenos días. ¿Lista para irse? No. No, la silla de rodas, no. Tranquila. No, llévensela, llévensela. No me voy a subir a la silla. No quiero, no me voy a subir a la silla de luna. Llévensela, pa. Lívensela. Llévensela. Serás del tamaño de tus pensamientos.